¿Qué pasó con el entusiasmo? Y terminamos haciendo un segundo tiempo muy bueno, sobre todo también la buena entrada de los jugadores que entraron de refresco y eso siempre es muy bueno porque tenemos un plantel importante donde todos tienen que estar disponibles porque los necesitamos todos. Siempre estamos enfocados en el partido que viene y este era el del Cádiz y no nos salimos de ocuparnos de cómo mejorar. Tenemos una semana buena ahora para poder entrenar, así que esperemos poder mejorar situaciones que todavía el equipo necesita mejorar. Me siento muy bien porque siempre que entramos buscamos siempre ayudar al equipo y cuando sales con la sensación de que hiciste todo y el todo funcionó para el equipo, es una sensación buena, sale muy bien y claro, querernos siempre más, continúas así porque sabes que estás en el camino. Sí, sí, claro, nosotros que estamos ahí calientanos siempre pensamos cómo entrar y ayudar al equipo que es lo más importante y seguro que para mi posición siempre ir mirando dónde tiene más espacio para que sobre una y pueda meterla. Entonces, claro, entonces, claro, lo más importante ayuda al equipo, pero sí, aunque el ámbito individual lo que podemos ayudar, claro que de afuera nosotros miramos un poquito mejor y cuando entramos intentamos hacer todo eso. Muy bien, estoy contento, yo creo que hemos hecho un buen partido, un partido completo y hay que seguir así porque tenemos un buen equipo y yo creo que estamos muy contentos esta noche. Yo creo que queríamos demostrar que tenemos un buen equipo y yo creo que tenemos un buen equipo y yo creo que hoy fue un buen partido de todo el equipo y como se dice que estamos muy contentos y hay que seguir así. En cuanto al partido, creo que en el primer tiempo circulábamos bastante bien intentando a veces por demás entrar por adentro que es por donde ellos se cierran muy bien y obviamente trabajan defensivamente el partido y a partir de ahí contragolpean y hablamos un poco en el segundo tiempo de no apresurarnos, de no darle una vuelta más a la jugada para que aparezca una pared, un rompimiento de Carrasco, de Griezmann, de Llorente sobre todo. Para que podamos encontrar esos espacios que entendíamos que le podíamos hacer daño. Apareció el gol de Lemar en muy buena factura y después el de Griezmann igual, así que el equipo redondió un muy buen segundo tiempo, me puso muy contento la entrada de los chicos que entraron del banco porque necesitamos a todos fuertes, necesitamos a todos bien, esto es de todos. Y evidentemente cuando los jugadores entran del banco bien, el equipo lo siente y le hace bien al equipo. Cholo, aquí a tu izquierda, si hay un tópico que habla muchas veces de victoria balsámica, esta lo es, ¿no? Porque le hacía mucha falta al equipo de donde viene, de los últimos resultados, del último bajón frente al Milán, este tipo de victorias que respaldan la autoridad. Y luego quería preguntarte también rápidamente qué tiene Jiménez y qué tiene Lemar, que tenía un golpe en el gemelo. José, la verdad que estaba un poco cargado, nos contaba desde dentro del campo, así que elegimos que salga. Y Lemar, la verdad que no sé qué tenía, puede ser un golpe. ¿Qué ha sido este resultado? Una consecuencia de lo que venimos haciendo en Liga, porque en Liga la verdad que los resultados no son malos. En los últimos tres partidos, como ustedes llaman, a veces por bloques, estos tres partidos nosotros ganamos dos y empatamos uno, si no me equivoco. Así que, bueno, vamos ahí intentando mejorar. Tenemos una semana que entiendo que es muy importante para poder mejorar en algunas facetas, que el equipo necesita mejorar. Y seguir la línea de lo que hicimos hoy, ¿no? No cambiamos nada del partido con el Milán en cuanto a los jugadores, sí en posicionamientos. Y eso es lo que nos permiten estos jugadores, ¿no? Tener variantes con los mismos en distintos lugares del campo. Pablo, ¿qué ha sido? Hola, Diego, ¿qué tal? Pablo Egea, de Marca. Yo le quería preguntar, hoy ha repetido la alineación con la que jugó contra el Milán, se ha visto otra cara del equipo, pero es la demostración de que el planteamiento del otro día, entiendo que iba por lo de hoy y que podía dar resultado. Bueno, no, siempre entiendo buscar una formación pensando en hacerle daño al rival, por donde creemos que podemos lastimarlo. El partido fue muy parejo, hasta el minuto 71 el Milán no había pateado tampoco en portería nuestra. Después pasó lo que pasó y evidentemente al final en el fútbol, en el ganar o perder, termina gestionando las críticas o no para un lado o para el otro. Es parte del juego, lo sabemos y confío en el equipo, absolutamente. Tenemos un plantel muy bueno y necesitamos a todos. Eso es lo único que sigo reclamando y pidiendo porque vamos a necesitar a todos. Hola Diego, Pedro Follana en directo en Carrusel Deportivo. ¿Qué peso de encima se ha quitado usted y el equipo? Porque le hemos visto celebrar los goles como suspirando, ¿no? Porque al final han sido dios complicados, temo en el vestuario, ¿no? A ver, más que nada es importante ganar, ¿no? Para seguir nuestra carrera diaria de partido a partido en nuestra liga. O sea, les decía ayer antes en la conferencia en que estamos en un lugar expectante en la liga y ese lugar nos gusta, ese lugar nos gusta mucho. Hola Diego, soy Hugo Vaca de Onda Cádiz Televisión. Cada vez que el Atlético de Madrid está mal, te vas a enfrentar al Cádiz porque en los tres partidos que has jugado en estos últimos años, han metido cuatro, con lo cual ha sido como siempre, como decía antes, un bálsamo, ¿no? Bueno, no, son coincidencias. El rival es un rival duro, difícil que cuando tiene esas tardes de que empieza a defender muy bien y no hay manera, como pasó en el primer tiempo, de hacerle daño, es complicado. Y por suerte en el segundo tiempo se desbloqueó el partido y a partir de desbloquearse el partido empieza otro que ya evidentemente pudimos resolverlo hoy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Portamos por quien está? ¿Portamos por quien está? ¿Portamos por quien está? Gracias por ver el video. 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 Gracias.